Ecuador 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 es la culminación de nuestra gira Foco Foro para la Cooperación Unidos por la Mujer para mi es un sueño poder cerrar este primer ciclo de este movimiento en favor de las mujeres con un público como ustedes tan cálido tan maravilloso como lo son las y los ecuatorianos y no se diga la gente que está aquí en Guayaquil Foco es un foro histórico en América Latina que hoy tiene como sea nuestra perla del pacífico orgulloso hoy aquí en Guayaquil Ecuador yo me siento orgullosa realmente el vencer no es más que ir al límite de tus capacidades conseguir tus metas tus sueños tus anhelos materializar por lo que estás luchando Estamos conscientes que el papel de la mujer es fuerte es madre y como maestra pues es fundamental pero es necesario que sean las propias mujeres ustedes mismos se lo digan al mundo Si elevamos nuestra autoestima tenemos una actitud positiva y estamos capacitados pues probablemente no vamos a tener límites y vamos a poder crecer con los años Música Cuando menos nos quejemos y cuando más actuemos es cuando verdaderamente vamos a tener una igualdad de oportunidades y equidad de género a todo nivel muchísimo más rápido la mayoría de las mujeres no estamos buscando en nuestras relaciones de pareja respeto estamos buscando amor y en el nombre de ese amor permitimos que a veces se falte el respeto lo que nosotros tenemos que hacer es empoderarnos como seres humanos como personas no como hombres ni como mujeres exigir y demandar respeto El punto es vencer ese miedo coger nuestra idea que deje de ser idea y se convierte en una realidad y lanzarnos al estrellato como decimos en Quito lanzarnos y tocar puertas Yo solamente puedo recordarle a las mujeres lo que se siente y lo que somos capaces de hacer una vez que queremos despertar en nuestra propia fuerza y recuperar nuestro poder Las mujeres realmente las mujeres si queremos algo y nos ponemos algo entre ceja y ceja lo conseguimos como sea Para mi éxito es simplemente hacer las cosas con amor te digo en todas las cosas que hago le meto el corazón pero con toda la fuerza Quisiera invitar a Ena a que nos acompañe para recibir el premio Poco 14 de la fundación que con esto lo vas a multiplicar por 100 Gracias, muchas gracias Pero a nosotros nadie nos ha regalado nada pues a las mujeres los derechos que hoy día tenemos los hemos conseguido las mujeres de las plataformas políticas de mujeres organizadas diciendo yo quiero más Aceptar la diferencia querer las diferencias admirar la diferencia y trabajar junto con los diferentes es una condición básica de una sociedad que pueda convivir Cada mujer que sale adelante representa la semilla del progreso Cada mujer que con su esfuerzo derriba barreras y transforma mentalidades representa una riqueza que debemos de valorar Somos más al final del día de la mitad de la población mundial y es necesario incluir nuestra visión para crear ese mundo que todos buscamos en la ciudad y la ciudad y suscríbete